La anisteta y la rojita, aquí todos tienen el nombre. Don Enrique, ¿podrías hablar sobre cómo trabajarnos diferentes familias en la otra cosa? Sí, trabajamos la revancha y entramos aquí en el campo. Y luego de ahí siguió la anisteta y luego la rojita. Ahora tenemos más variedades de amaranto. Sí, ¿verdad? Sí. ¿La revancha viene de Hidalgo? No todas nos las dio el INIFAP de Puebla, todas las semillas. Y este año como nos las dio un poco tarde, la conseguimos un poco tarde, entonces solo probamos variedades de ciclo corto. Y con Don René, que ya estaba listo su terreno para sembrar y eso, sembramos tres variedades nuevas y una que ya teníamos de antes. Y sembramos revancha, rojita, se llama rojita, y luego una que se llama amaranteca. Y la mixteca, que es la que hemos usado antes, que es de muchos colores, que salen rojas, verdes, amarantadas, y que es más grandota, ¿no? Las otras son más chaparritas. Entonces la idea era producir esa semilla para diferentes ambientes, dependiendo del estado en donde trabajamos. Entonces aquí Don René nos echó la mano, sembramos, se la pasó como un mes cosechando, porque no teníamos... Y no hay equipo. No hay equipo, es muy complicado la cosecha de la amaranta. Entonces Senteo nos prestó una pequeña picadora, una pequeña trilladora. Y con eso estuvimos trabajando, pero es muy chiquita para el tamaño de parcela. Después el doctor Benito nos prestó una máquina ya grande, pero ya no nos dio tiempo de usarla acá, ya se había cosechado. Esa la probamos en la mixteca y en medio día cosechamos lo que Don René se aventó en casi tres semanas, ¿no? Y más es ese tipo de equipamiento que sí se... Sí. Y dijiste que el ciclo corto, ¿cuánto es? ¿Qué tan largo es el ciclo? Es de 110 días a 120, que es como de tres meses y medio, cuatro. ¿Y dio bien acá? Sí, se dio bien. Algunas se dieron mejor que otras, pero es parte de la revisión que estamos haciendo. Y ya con Don René adquirimos una sopladora que la tiene aquí en su patio atrás y que ahorita la vamos a echar a andar. Que sí ayuda, ayuda algo a tener buen grano, sobre todo ahora que ya es más exigente el mercado, pues con las nuevas normas de calidad que se están poniendo. Gracias a nosotros, ¿no? Sí. Este año ya prácticamente no trabajamos la priorita. Trabajamos un poquito. Sí. Sí.